Durante el primer año, estos docentes son inducidos en una formación virtual y presencial. Hay unos 14 módulos virtuales por los que tienen que pasar y hay una formación presencial. Sin embargo, en la primera edición que acaba de concluir, de los 14 módulos por los que tuvieron que pasar los docentes, 10 fueron virtuales y 4 fueron presenciales. Egresaron de ese programa 3.980 docentes.